Con 102 años de edad recién cumplidos, Dorothy Caster ha demostrado que no le tiene miedo al riesgo. Para celebrar su cumpleaños, decidió hacer un salto en paracaídas desde un puente en Twin Falls, Idaho. Atada a su instructor, saltó sin pensárselo dos veces e incluso el pequeño vuelo no le pareció suficiente. Ha sido muy corto. No sé por qué hemos bajado tan rápido, pero ha estado bien. Caster, que se dio a conocer en el show de Jay Leno por su pericia con la armónica, no es ajena a este tipo de deportes de riesgo. Por su 101 cumpleaños, decidió hacer y completó un recorrido en Tirolina por el río Snake, también en Twin Falls.